No, no puedo sprintar todo el rato, se cansa Por aquí, por aquí, eso, por ahí, por ahí Pero corre amigo, corre, no, no, no Amigo, gracias, hola El hueón está controlando una máquina con el pensamiento Cuando uno no sale de aquí Pero mi ca... Oye Pero Bueno Es una que acaba de controlar una máquina y botó la casa Huele el huevo un poco Cache, ¿y estamos tratando de llegar a la gasolinera no? ¿Qué fue eso, Skrimer? ¿Qué fue esa UEA, por Dios? ¿El Skrimer ordinario, por Dios? Hijo Aún con el capó abierto El motor Tarda horas Sin fijarse Si no peones En tu rentabilidad Otro Completo Los Fatal Fácil De comprar El Y Entonces Es Inventario De las herramientas Una sola Habría dado más que un coche Deje siempre el trabajo En manos Un profesional Ya, este voy a ver con la shotgun ¿Pero cómo se mueve así, weón? ¿Dónde estás? Te veo Cagaste Ahora sí, ahora sí jodiste Una, dos, tres, cuatro Recarga Toma Toma, toma Perro Pero, weón, tengo la Tengo la oscuridad aquí encima, mío Tengo la oscuridad ¿Qué mierda fue esta? Millie, me acaban de tirar un vagón en la cabeza ¿Quién es? Es Hamill No 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 No, ¿por qué pulí ese hueón de allá? ¡Uff! ¡Mate a Harman! ¡Mate a Harman! ¡Mate a Harman! ¡Mate a Harman! ¡Ah, claro! Son cohetes como para estrellas. ¡Corre! ¡Nos atacan! ¡Son demasiados! ¡No! Me alegro de que decidieras ir a por ellos solo, tipo duro. ¡Calla y dispara! ¡Mate a Harman! ¡Mate a Harman! ¡Vamos! ¡Aguanta y centraré las luces del escenario! ¡No! 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 TEMPORADA DE POSEÍDOS ¿De dónde vino eso? ¡Este es el goberto! ¡No vamos a averiguar este vuelo! ¡Viva! ¿Intentan manejos? ¿El mejor momento de mi vida? ¿Señor? ¡Selter of the Elder Blood! ¡Disfrútalo, maldita sea! ¡Aquí han bala! ¡Ahí! ¡Ya estamos aquí! ¡Sí! ¡Me pusiste balas del otro lado! ¡Aca sí! ¡Aca hay hay balas! ¡Uy! 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 Uy! ¡Uy! 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 ¿ aliado un montón? No se. Ay, rock and roll Ay, con explosiones Qué tremendo juego es esto Ha sido alucinante Bright Falls, capital del rock and roll No, no, no puedo creer esto No lo puedo creer Uy, la sheriff está OP Oh, me hicieron la mega combi Parece que tenemos un problema grande aquí Vamos a ir por parte con el peleo Ya Bien No, no, no No sale de aquí Oh, me cortó la vida Mejor uno No lo agarraste bien concentrado, ¿no? Wait, what? Oh, no No, no, no Even But ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esa huella? Tire todas las granadas Me quedo una bengala ahí ¿Pero qué mierda el juego? ¿Para era Mirror Lake? ¿No era donde estaban los locos? Esa casa que finalmente escapamos Que era del doctor O sea, no del doctor bueno Del doctor malo Pero, pero, pero ¿Me estás hueviando? ¿Pero qué pasó? ¿Pero hueón? ¿Qué es esto? ¿Cómo me tira camiones así por... Por la vida, hueón? No, no quería tirar una tuya, hueón Uh, se la comió enterita el hueón No, no quería tirar eso tampoco Y la luz se filtra, no es ¿Te la tiré no va a fuego? Uy, el mío conchazo que le pegué. ¿Está dando vuelta? ¿Está bien, weón? Uy, no sé. Pero ya no voy a pasar por aquí, así que... Íbamos hacia Calderon Lake. Una hora veintisiete minutos. No, pero, pero... ¡Mierda! 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 ¡Mierda quieto, weón! ¡Mierda! 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 Algo cayó cerca, no sé qué mierda que era esta vaso grande Upa No entendí nada de lo que pasó, pero en algún minuto algo explotó y dejó la escoba Hola, algo explotó, qué buena caga No, no, pero tranquilo, tranquilo, si no he hecho nada Es broma, cómo está volando todo el server acá Pero qué es ese salto imbécil que hice Alice siempre me quiso, Alice siempre me quiso Yo lo sé porque ella me lo dijo No No, no, uva no, uva no, uva no, uva no, uva así Amigo, stop Acá llegué Estoy en los cristal laque Destruí el tornado Toma Cómo destruir el tornado ¿Dónde le tengo que apuntar al tornado? Espera Ah, no, pensé que tenía que dispararle de ahí, tengo que seguir avanzando No, no, tranquilo, güey No te dejan llegar a tu destino tranquilo, no, 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 está terrible esto Ya, pero a ver Recarga el arma Bien, ya Vamos Y ya La envolvente, la envolvente La 1, 2, 3 La 1, 2, 3 Alante, para la derecha Bien, 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 bien Hay que llegar hasta el centro del tornado, amigo Pasemos aquí Ahora esta weá Necesito ver el piso para no caerme No puedes vencer El salto, el salto Me duele el aire algo ¿Qué son estos? Municiones de bengala Oh, tengo Soy Impegalao Ah, mira Aquí le estoy disparando ¿Cómo más? Más, más, dame, más 200p ¿Qué más queda vivo? ¿Me han visto estas piezas de cosas, po? No veo nada 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 No entiendo a que más le puedo disparar. Espera, a ver. Uuuuh, se la puse. No, se la puse. No, los pájaros, los pájaros. Debo estar a los intentos. Los jinetes, jinetes de tornados. Destruye el tornado. Destruye el boss final. Usa el chaquío. Usa el chaquío. Usa el chaquío, hombre. Estás mirando a mi Rolex. No, no, pero... Tirarse, huevón. No, 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 no. Y... No, 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 no. No, 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 no. ¡Buenos días! No, no, no. ¡Gracias!